Pasemos a la sala que la reunión está adentro como venía de mis tías porque los invitados ya están detrás del backing El backing es lo que tenemos allá atrás para los no conocidos del sistema audiovisual Y vamos a presentarlos rápidamente Así es Rapidito, redoble de tambores porque están esta noche en entre titulares con nosotros los grandes Y directamente desde la Chutana ¿Quién es Yohana? Christopher Fuller, Nacho Espinosa Y Mario Juan ¡Eso! Ahora sí mismo Bienvenido chicos Ya se estaban cansando allá atrás Unos compañeritos de trabajo, Ivana Boroya En el cole nos conocemos, sí Loco Wagner, ahora van a saber por qué le dicen loco Trajo su copita y todo, Christopher, hasta que no me abandona Escúchame, si me sientes en el... Alta la copa, ¿no? Bueno, justamente nos referíamos a los turistas Porque están aquí con nosotros los ganadores Los ganadores, empezando por Christopher Que ha ganado el total de las carreras Ha ganado el circuito nacional de la Chutana El TS2000, ¿no? El TS2000, turismo de competición de Petrobrero, ¿cierto? Así es, el turismo de competición 2000 2000 Así es Y estos dos chicos que tienen al lado más... ¿Qué han ganado entonces? Así es Cualquiera diría que han venido a chalequearlo, ¿ah? Han venido a chalequearlo ¿Por qué ha venido Nacho y por qué ha venido Jarta? A ver, cuéntenos Pero cuéntanos tú ¿Para qué me has invitado? Bueno, Jarta ha venido porque la vez pasada nos choteó Entonces se está reivindicando ¿Y qué más? No, Jarta Y por qué quedó en primer lugar en la última La última fecha Un aplauso para Mario, pues Atrasó, atrasó a Nacho y a Fuller ¿Cómo lo desmerecen, no lo desmerecen? Y Nachito no está chalequeando a Jarta, no Nachito no ha ganado Nachito quedó segundo, chicos En el acumulado de todo el año del turismo competidor Un aplauso también para Nachito Se quedó por poquito Casi que a veces a Fuller, pero no Al final Fuller ganó Lo sorprendente de esta competición Son las copas, ¿no? Porque esta, figurinense ustedes Miren el tamaño de esta copa Es más o menos el tamaño de la pierna de Joana Aproximadamente Y ahí tenemos el plano para hacer la comparación Teníamos, teníamos Ya no lo tenemos ¿Ya? ¿Estás ponchan? Ponchan, pues está Ahí está Puede ser Puede ser o no Esa copa Cualquiera diría, ¿no? Esa copa, claro Es la del Nacional ¿Y el próximo premio puede ser esa? No Sí, claro Jart, yo pensé que tú tenías flaca No, no se vaya Bueno No, no es la copa que te dan cuando ganas el Nacional Es cuando ganas una de las carreras Exacto ¿Cómo será el copón, no? ¿Cómo será el copón, no? Más grande que yo Bueno Bueno Y digamos Si los hemos traído es para hacerles preguntas, ¿no? Evidentemente ¿Cómo se siente? Perdón Perdón Porque a veces no sabes lo que es Es un pertinente Es un pertinente Christopher, ¿cómo se siente? Bueno, fuera del tamaño de la copa ¿Cómo se siente el triunfo? No, increíble Porque ha sido un año súper competitivo Ha sido un esfuerzo enorme De la gente, del equipo De los auspiciadores De la familia De los amigos Y lograr el campeonato O sea, nuestro primer campeonato Digamos, completo Con un auto competitivo Y terminar ganando Es una satisfacción increíble ¿Fue como quitarte un peso encima O una mochila encima? ¿O ya sabías más o menos Que lo que se venía? No, no, no Era imposible saberlo Hemos llegado tres pilotos A la final Con el puntaje muy apretado Y hasta la última manga No se sabía que podía pasar O sea, si tenías angustia Nervios Digamos, en algún momento Ajustando, ajustando Así se celebra mejor Un poco más Digamos, un poco más relax En comparación a todos los Demás competidores Puesto que No era indispensable ganar Para que ganes el campeonato La última carrera me refiero Bueno, no podía dejar Que Ignacio me gane Las tres mangas Ajá Y tampoco podía dejar Que Cristian lo haga Entonces tenía que ganar La primera manga De todas maneras Y de ahí tratar de ver Cómo administramos la carrera Pude ganar la primera manga Felizmente De ahí Ignacio tuvo un problema Con la caja en la segunda Y tuvo que partir de Pits Pude quedar adelante De él en la segunda Y en la tercera Ya él se disparó Y ganó esa manga Y con eso Con eso bastaba Yo llegando quinto En la última manga Ganaba el campeonato O sea que Simplemente ya fue a rezar De que no le pasé nada Al auto y terminar ¿Cuántas victorias ya consecutivas Tenía Cobas? ¿Con cuántas victorias lo hace? Seis campeonatos Seis campeonatos Después de seis años Por fin un nuevo ganador Chicos Ahora Luego O sea entendemos Y la gente entiende Que este es un triunfo Importante para ti O sea a nivel personal A nivel profesional ¿Hacia dónde puedes apuntar Luego de haber ganado Un campeonato De esta categoría? No en realidad Armar un buen equipo La categoría va a crecer muchísimo Ha crecido mucho En dos años Yo creo que preparándonos bien No nos podemos dormir Porque todos los equipos Y todos los pilotos Están mejorando Continuamente Y creo que Se está haciendo Muy divertido Digamos Y cada vez más profesional Correr acá Y creo que es un buen escenario Para hacerlo Sí Bueno Nacho 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 Digamos Había un resultado Casi casi Arañando ¿No? Arañando el La retaguardia Arañando la placa Arañando la placa Hay una cierta Ah, claro Arañando un poco Vamos a enseñar Los arañados Y Mario Mario seguramente también ¿No? De repente para los dos Va la pregunta ¿Hay algún cierto tipo De frustración? ¿O esta es una competencia más? Y digamos ¿Están pensando Ya lo que viene? De hecho en el momento Sí Sí Pudimos a ganar Y nos quedamos por poco Pero ya pasó Y ahora toca las 6 horas Ahora hay que pensar En salir a ganar Las 6 horas Todavía falta de campeonato El próximo año Y esperemos De falten como 10 más ¿No? ¿Y crees que hay algo Que pudiste hacer En esta competencia Para ganarle a Christopher? O sea Todos los días Todos los días De ese momento Lo traté de chocar Uno son praditas Algo así ¿No? Besito Besito Sí Ahí lo traté de chocar Pero crees ¿Hasta ahora piensas En algo que No, ya no En verdad Antes sí me ponía a pensar Pero en verdad Ya pasó Ya no hay nada que hacer Así que El próximo campeonato Debe salir a ganarlo Pero qué difícil Siendo tan amigo ¿No? Que tenga que implantar Una estrategia Para fregar al otro No, bueno Pero parece más o menos Lo que hace Computrón con Josecito Stewart ¿No? Para el puesto Pero no puedes incurrir No puedes incurrir En una falta No, o sea No puedes chocar No puedes cerrar Todo el campeonato Hemos corrido limpio Entonces al final O sea Era el que ganaba Por manejo En la última fecha Y ganó Christopher Ahora ¿Se puede jugar ¿Se puede correr sucio? ¿También? Sí ¿Sin ser sancionado? Mario Pregúntale a ¿Qué tal? El ganador De la última carrera Mario Hart Nos va a explicar ¿Se puede jugar sucio En una carrera? Sí, claro que sí Pero Para eso están los comisarios Los jueces De la carrera Para ver Y según la observación Que tengan ellos Definir Si Según su criterio Si fue malintencionado O no Claro Pero hay un código de ética Entre los pilotos ¿O no? O realmente no se respeta nada O realmente En la pista Es como la mórmula 1 Claro En la pista No En nuestra carrera Creo que sí Nos hemos respetado bastante Este año Como decían ellos Ha sido un año Bastante limpio Sin choques Han habido otras categorías Que sí se venían dando Pero Se han sacado el amor Con odio Pero Pero habían las sanciones Entonces ¿Y qué pasó en esta última fecha Digamos con Coba? Que se Que se Tuvo que retirar ¿No? ¿Qué le pasó? ¿Lo apretó? No Tuvo un choque conmigo Uy no Uy Pero ¿Legal? ¿Un choque legal O un choque y fuga? No legal Los juegas tengan En la imagen Para que lo puedan ver Pero Ahí está Me apresenta Jart presenta El programa Ahí había Pero Digamos ¿Tú tenías Alguna posibilidad Por ejemplo Ganando las dos últimas fechas De De quedar primero No lo sé Creo que no Estaba bien lejos Yo lamentablemente No corrí La primera Agarré el campeonato Después tuve problemas En otras dos Que ya con eso Prácticamente estaba Fuera el campeonato ¿No has dejado tan enfocado Este año de repente? No, sí Lo que pasa es que Corrí desde la segunda fecha Nada más Y mi objetivo ya Prácticamente era Tratar de lograr La mayor cantidad De victorias En el año Que felizmente Fue en la última Pero Pero ya Pues no ¿Qué se va a hacer? La bandera verde La bandera verde Es porque el mar Está mansito ¿No? Sí Porque el de adelante Estaba mansito No, la verdad chicos Si ustedes vieran Todo el team de Mario Es increíble Tiene una cantidad De limones En todas las chutanas Están todos los verdes Así Pero por todos lados Todo el mundo Tiene su polito De Mario Hard Ya te voy a regalar uno Muy bien Muy bien Pero tiene que ser Solo el polito Pero tú me das Tu copa Digo No, no, no No, no No, no No, no Mario te va a regalar Una camiseta No Ay, caes Y tú la tienes que mojar Tú la tienes que mojar Mario te va a regalar La camiseta Te traje su camisón Celebrando Bueno Este, Christopher ¿Qué pasó? La emoción te consumió Y reventaste tu El pecho El pecho El pecho de tu carro Veo que Estaba saltando Encima Pobre carro No, no Creíste que le iba a San Rufi No Quería hacerlo Y no era el caso Estaba haciendo un nuevo ingreso Por ese caso Qué buena No, sí Era la emoción De hecho Ganar el campeonato Te crea esa emoción Y lo único que quería era Saltar No sé Gritar Yo te vi bien ahí Rezándole a Sarita Colonia Antes de partir Bien devoto Siempre Y me llega una información Porque justamente Los días miércoles Abrimos los teléfonos De este programa Entre titulares Para que cualquier ser humano Cualquiera El más ignorante El que quiera hacer una pregunta Nos llame Y justamente nos han llamado De Arequipa Desde un teléfono público Del mirador Mirador de Yanagüera Del mirador de Yanagüera Nos llama una viejecita de ¿Cuántos años? 98 años 98 años Que casi ya no podía pronunciar Pero no lo habló Pero déjame decir Déjame terminar el chiste Se llama Se llama Eliana Bianchi Se llama Eliana Bianchi Y nos pregunta ¿Eres pariente de Chabuca Grande? Sí Mi abuela Era la mamá De mi papá Ah Increíble Y bien Sí, no Contento Porfusísimo Sí, claro Por supuesto ¿Y recuerdas Este ¿Recuerdas a Chabuca? No, muy pocas cosas En realidad Ella murió Cuando yo tenía 5 años Y los recuerdos Que tengo son vagos Pero Pero sí Algunas cositas Y dime una cosa ¿Heredaste Algo de De su talento? ¿Que nos puede regalar hoy día? Ni un bailecito El granda Bueno, ahora sí chicos Ahora sí chicos Vamos a presentar A un invitado más En este vlog ¡No! Vamos a ver Tenemos al profe De estos tres carichillos Espera, espera, espera No, no Hay una mejor presentación ¿Le puedo hacer? Por favor Estás en tu casa Ah, o sea Me bajonea Es el piloto Que ha marcado Récords En la chutana O sea Vamos a hablar de alguien Pero genial Récord de trompos Tiene el récord de trompos ¿De trompos? Le ha puesto su nombre Ya a una curva Que se volvió solito A dos A dos, ¿no? A dos Pero es también Uno de los dueños Entonces tenía que poner el nombre ¡No! Vamos, no Estamos nosotros ¿Quién, Mario Hart? Por favor El potazo de Salvador Richie ¡Eso! ¡Salvador Richie! Pero Salvador Amenaza Amenaza que es el profesor De este trío Él siempre dice que es el profesor Ahora le voy a explicar A ver Ahora no va a dar cátedra Ahora la gente El público televidente Entiende por qué tenemos Ese sofá tan grande Es para que espontáneamente Lleguen los invitados ¿Cómo estás? Y eso que falta Falta la orquesta, ¿no? Sí, sí, sí Y el team de Mario Hart También viene acá Salva ¿Por qué eso de profe? Bueno, primero llegué tarde Disculparme porque Los chalecos de Mario Fuera no Están avanzando No, te íbamos a entrar Con manos que te Te llevaban el palo Sí, sí, sí Entonces, este No sé pues por qué Me hace ese servicio Mario Pero Habrá que esperar El próximo año Pues ¡Oh! ¡Hola! ¡No, no, no, no! Pero, a ver El profe ¿Es el profe? ¿Verdaderamente? Dicen Lo que pasa que Christopher Cuando éramos Somos amigos de muy chicos Yo corría karts Y La primera vez Creo que Chris Fue a un kart Al kartor Fue conmigo Entonces, este Yo ya venía corriendo El campeonato Christopher siempre Se subía a mi kart Y la verdad que sí Yo le enseñé la teoría Eso es verdad Creo que no lo va a dar Pero él con la práctica Pues fue Perfeccionándola ¿No? Su primera vez fue contigo Ya tenía brevete Su primera vez fue conmigo ¿Ya tenía brevete o no? No, desde chicos Fuimos en realidad Muy Muy enfermos de los autos A los 16, 17 Ya chivateamos en la calle Sin brevete ¿No? Ajá Oye A más de uno como tú, Luquito No, yo le saqué el año pasado Sí, sí, sí Pero el año pasado Bueno, vamos a Tú sabes que Eliana Bianchi Productora de este programa Le encanta el rating Sí, sí Se les vive por el rating Sí, sí Entonces vamos a darle Un toque de reality show A este Así es A esta entrevista Y voy a preguntar ¿No? Voy a preguntar El próximo año Si ustedes tuvieran que sacar A uno de ustedes cuatro De la competencia Para poder Evidentemente No competir contra el Y poder ganar Mucho más fácil ¿A quién sacarían? ¿Quién les parece que es un competidor? El más complicado ¿No? Que es muy complicado De esta sala ¿No? La piedra del zapato La piedra del zapato ¿A quién tendría que sacar? Sí A mí mismo A mí mismo Lamentablemente Ignacio Ah, Ignacio Ahí está Tiene música de reality show Gustavo te va a sacar No, ya, perfecto A ver, Ignacio ¿A quién sacaría? Tiene derecho a esa música Creo que hay que sacarla a Salvador En cualquier momento En cualquier momento En cualquier momento Te metes un trompo O algo que te cae Mario Hart, Hart ¿A quién sacas? Yo lo saco a todos Compiste en solo Compiste en solo La segura La segura La segura La segura La segura Es la segura El trofe Ignacio A Ignacio lo sacaría Sí, porque viene Segundo dos años consecutivos Creo, ¿no? Entonces es el que más hambre Por ganar El próximo año Va a tener de hecho Más constancia Ajá Claro Tú lo quito Yo a quien saco de No, del programa Digo Al consentimiento es tú Ah, menos mal Ya lo sacaron Un gran camarógrafo Hace un gran trabajo Hay un cambio Ay, bueno Bueno, tenemos unos competidores De lujo realmente, ¿no? El día de hoy en el programa Y ahora se vienen Las seis horas Peruanas Las seis horas peruanas Y además Va una novedad En las seis horas peruanas Va a correr una mujer, ¿cierto? Dos Un artista Y dos chicas Dos pilotos Dos pilotos Claro Una mujer que no está Digamos, vinculada Al mundo de los fierros, ¿no? Se está vinculando Se está vinculando ¿Cuál es el nombre De esa chica? Con J ¿Con J? ¿Y con qué sí? ¿Con Ana? Es la que va a llevar Las copas No Pero dice que Es la que va a llevar Las copas Las copas ¿Por qué no va a ser así? Joana Boron ¡No! Así dicen, ¿ah? Así Va a competir ¿Va a competir? ¿Va a ganar Boloña? Pero ¿No es un poco arriesgado? Sabiendo que ella nunca Me dejó Una persona que no tiene mucho Sabiendo que ella no tiene No tiene No tiene mucho conocimiento De lo que es este Mira, yo creo que ya ha ido muchas veces Ya conoce a los pilotos, ¿ya? Ajá Eso es importante Algunos más que otros ¿Cómo, cómo? Algunos más que otros ¿A quién, no? Ah, no sé No sé ¡Pero! Miradas van, miradas van, miradas bien Este programa se pone No, pero además maneja, ¿no? Oye, manejo Se maneja las patatas ¿Qué más criado es el loco? Un loco estético Porque a ti no te invitan A ver, ¿a quién le gustaría? Bueno, el profe de todas maneras Se va a apuntar, ¿no? Porque el profe es el profe Y le gusta ser profe Claro Obviamente es honor, ¿no? ¿A quién le gustaría enseñarle a...? A mí, a mí ¿De verdad, Mario? Un aplauso para Mario Es poder, ¿cómo te rata? No, Mario Escúchame Le enseñas rapidito Colgadito en el espejo, ¿no? Pero eso tiene que hacer un carro Con San Rufo Con San Rufo Para que salga el cuello Como vino Yo creo que Mario Estamos emocionados ¿Por qué no invitan a Leslie Chao A ver si este se cae un tanto? ¡Oh! Y sigue los insultos No, Mario ya está con novia A todas las fans de Mario Party Leslie Chao Lo van a ver el sábado, ¿no? No, no, no Ah, es el sábado, sí, sí, sí Esos, como decía un personaje mío Son los dimes y diretes de la prensa Así es, sí, sí Los esuetelones, ¿no? Este es un programa sano, ¿no? Un programa de humor blanco De humor blanco Y tranquilos, chicos Que si compito en las seis horas Voy a tener un buen trainer Así que todo bien Así es, a ver ¿Alguna vez le has enseñado A un novato así A un neófito En el arte de los fierros, ¿o no? Sí, le enseñé En realidad lo más dramático Fue un señor en un Audi R8 Ya Que venía por cualquier sitio Y con tres o cuatro tips Mejoró siete segundos Pero más que eso no A mí no me gusta En realidad Yo no soy profesor o instructor Y no tengo paciencia Y tampoco sabe manejar Así es Así es Y ya para que pase Leslie Por cuidado ¡Eh! Se la devuelve Bueno, ya Se la devuelve Acá tenemos a alguien que se llama Leslie En verdad Bueno, ahorita se llama José Stuart Pero normalmente Normalmente se hace llamar Leslie Más tarde de leer Antes de entrar Bueno, Mario se toma dos whisky Y de repente acepta No, no le digas al lobby Y además cuando se maneja no se toma No, no, pero hoy día está libre Hoy día está de franco Pero había ido manejando Entonces Mario me dice Antes de entrar a la entrevista Me dice Salvador le dicen Raymond ¿No? Ah, sí Por mano No, realmente me encanta Como esta entrevista ha pasado De ser Digamos La entrevista al campeón ¿No? A la entrevista al peor Juego al peor No, no Ya te lo macheteé ¿Qué pasa? Porque no soy racista ¡Oye! Ahora sí No, no, no Por favor nos relajamos un poquito Y vamos a hacer Vamos a dar ideas Para Pero ¿Por dónde lo llevamos? Por donde quieras Por los ganadores Por los ganadores ¿No incluimos al profe? No No O sea, si quieres una idea con el profe Incluyelo, ¿no? Claro O sea, no lo saques tampoco así A ver, ¿qué podemos decir? A ver, vamos a ver Para Fuller La carrera fue Espinosa Ajá Y Hart Pero hoy día tiene para el Richie Ahí está Muy buena Yo creo que no podríamos pasar esa valla No, yo creo que no A ver, ¿tienes alguna idea tú? A ver Yo le digo que ahora le dicen Mr. Fuller Mr. Fuller, ¿por qué? Entonces yo diría Mr. Pues ya es como el señor de los carros Porque ha ganado Entonces diría Mr. Fuller está recontragrandado Porque obviamente Ganó la carrera Ah, ya, ya Porque es un grande Un grande del automovilismo Claro, como Chabuca Yo diría, yo diría, por ejemplo Yo diría, ¿no? Arriba está Arriba está Christopher ¿No? Arriba está Christopher A ver, más abajo Más abajo Más abajo Cuidado Vamos a ver, ahora sí La portada para este trío A ver Dicen Así Los socios de la conquista Fuller, Espinosa y Hart Se repartieron el podio Bravo Displazados de españoles Realmente, Josecito Stewart Una obra maestra Y además Bien, bien, bien Se nota que Josecito Stewart ¿No? Ha estudiado historia del Perú Historia universal, ¿no? Oye, qué bravos en esta foto No, no Por lo menos ha chuntado Los atuendos de los españoles Bueno, ya tienes como tu Veinteava portada Que la puedes igual en marcar Pero ahí viene esa foto Yo, Palu Dile, dile esto ¿Dónde está el chico? ¿El compuchero? Ya lo sacaron Ya lo sacaron Ya lo sacaron Bueno, chicos Vamos a tomarnos una foto ¿Les parece? Cargando al campeón Cargando al campeón Ahí está Aunque nos cueste ¿Vente lo que se puede recomendarme El pollo de la brasa? Vamos, vamos Ustedes me pongan la copa Pero suéltala Suéltala de acá adelante La producción No, no No, no La luz La luz le va a durar De acá, de acá Ahí está Vamos a ver A ver, Gustadito Ahí está Eso La misma luz La misma luminosita Realmente El trabajo de postproducción Pero instantáneo Es lo que a mí me sorprende Es un increíble programa En píxula En píxula En píxula En píxula Bueno, chicos Muchas gracias por estar Vacílense en las 6 horas ¿Cuándo arranca las 6 horas? 4 de diciembre 4 de diciembre Ya saben Joana Boloña Va a estar montada ¿En qué auto? No sabemos, padre No se puede decir la marca No se puede decir la marca Pero va a estar montada En un auto Así que los carritos ¡Sanguchero! Ya venimos Con este programa Que se pone candente No te vayas a ir Aplausos Jodecitos Que parecen temprano No te vayas a ir